Sean bienvenidos una vez más aquí al canal de Ramírez Ramírez Bueno amigos, como se los había prometido, pues seguimos aquí en la serie probando el equipo Clash En el video anterior, pues tuve la oportunidad de probar la cosechadora Llevarles un video ahí pequeño de la cosechadora Ya he estado probando un poco de aquí del equipamiento Clash Y bueno, pues en lo que respecta a su desempeño, pues está bastante bien Los tractores que he estado usando se comportan bastante bien No sé, me da la impresión de que no tienen la... ¿Cómo se los explico la... No necesitan tantas revoluciones del motor para hacer el trabajo como lo ves en los John Deere Como pueden ver la suspensión, la cabina está... Trae suspensiones ahí en el... Ese detalle, no sé si lo hayan notado en algunos otros tractores Pero esta cabina trae amortiguadores ahí Para mayor confort del operador También estos detalles aquí en los... En los... Este pequeño faro ahí Pues también es bastante... Sirve bastante en los trabajos de noche para subir y bajar Claramente puedes verlo... Lo que vas a... Te ilumina hacia donde vas a bajar Bueno, en esta ocasión vamos a probar la... La gran Jaguar 960 Ya que es una de las... De las máquinas un poco diferentes que hemos tenido aquí en el... En el juego Estos pequeños botones aquí Bueno, yo no me dedico a esto, pero se ven bastante... Me imagino que es para subir y bajar esto de aquí Me imagino Bueno, vamos a ponernos a trabajar y a mostrarles un... Un poco de lo que es el interior de la cosechadora esta de la forrajera Bueno, para empezar pues tenemos ahí... Vamos a encender Ese pequeño detalle de la cámara trasera pues me gustó bastante Aparentemente nos muestra lo que está atrás Pero no, es simplemente una foto No sé por qué no meten un espejo ahí para que muestre lo que está atrás de la... De la cosechadora Ya que eso serviría bastante en bueno en las... Cuando se pone uno de reversa Este pequeño detalle que les quería mostrar aquí también Que todo el equipo claro lo tiene Al encender aquí las... Las luces Ahí se ilumina Como pueden ver se iluminó la parte de arriba del tablerito Y también ahí nos muestra que está iluminando hacia abajo Le prendemos el segundo y ilumina hacia la parte trasera Y lo que viene siendo el... Este Ahí está Ahí está Aventando la luz hacia allá Y le prendemos otra vez y nos ilumina toda la parte frontal Bastante bien También le... Le ponemos aquí A las... A los... Sí, faros de emergencia que trae ahí para señales de emergencia Y ahí está Es un detalle que todo el equipamiento claro trae Desde el tractor más pequeño hasta el más grande Trae esa iluminación interior ahí diferente a los demás equipos Bueno, pues vamos a meterla a trabajar Antes que nada vamos a... A regularle la velocidad a este Este como pueden ver también trae el detalle aquí Este lo trae a un lado Pero es igual Ahí están las luces Las luces de arriba, la emergencia Todos Este pequeño detalle Se lo he notado a todo el equipamiento class hasta ahorita Vamos a... A soltar esto para... Activar el control del crucero Y regularlo a 10 kilómetros 9, 10, si es 10 o es 12 Vamos a... A... A chicar la cosechadora A qué velocidad corre Velocidad de trabajo no tiene El regular es a 10 Ah, me imagino que es en la cortadora de forraje En esta Aquí nos especifica la velocidad que trabaja 8 kilómetros, 20 kilómetros, 15 kilómetros 15, 15, 10, 10, 10, 10, 10 Bueno, ya le tenemos regulada la velocidad a nuestro tractor Y ya es más fácil el desempeño Lo que les digo Lo noto pues Lo... El pequeño detalle Que como que Los motores de class trabajan Un poco menos forzados que los... Que los de... Otros equipos Bueno, lo estoy comparando con el de John Deere Que para hacer un movimiento o cualquier cosa Se nota como que los motores están muy forzados Están más revolucionados por Para hacer el trabajo Vamos a ver Vamos a ver Aquí además tenemos lo que viene siendo el control de crucero Y... Y listo Bueno, tenemos el 9 porque si lo ponemos a 10 como que... Alcanza... Alcanzarse la cosechadora No sé por qué La diferencia de un kilómetro Hay que checar ese pequeño detalle Como les comento Pues esos son los pequeños detalles Que hacen la diferencia aquí en el equipamiento class Tienen bastantes detalles que les he notado A diferencia de los demás equipos que... Pues al parecer si lo hacen algo distinto Eh... Respecto a que si nos quedó de ver Pues sí, sí Por ahí un amigo me comentaba Que por qué... Sí hay un mapa muy especial Es el Durango Que... Que es un mapa de mod Pero está bastante bueno No sé por qué no lo pusieron para... Para estrenar cuando menos aquí el equipamiento class Ese mapa está en PC y está bastante bien Ya tuve la... La oportunidad de echarle un vistazo y... Y está bastante bueno Esperemos que pronto nos lo pongan aquí en PC Sí, en PC 4 o en... Y en Xbox en consolas En lo que respecta que... Por ahí... Nos comentan sobre el precio Pues bueno Sí, sí Es algo que... Pues está un poco caro Pero creo que sí vale la pena Tener todo este equipamiento Sí es algo... Que debes de tener en tu... En tu equipamiento aquí Del Farming Simulator 19 Lo que le digo Le noto es un poco la velocidad de la máquina Se supone que es a 10 Y como que de repente Le ponemos a 10 el tractor Másicamente supera... La supera No sé... Que esté pasando por ahí Aquí y acá se lo llenamos Vamos a llevarlo a su... Este... El... El... Ruido de los motores De estos tractores Es muy peculiar Se parece más al... Al sonido de... De un camión Esa es otra peculiaridad de... De estos vehículos Clas Pero se desempeñan bastante Bastante bien He notado... Un desempeño bastante bueno También eso de la suspensión Activa en la cabina Pues es... Es algo que se agradece En cualquier vehículo de estos En los anteriores no me he fijado Pero me imagino que deben de tener la opción De... De ese tipo de cabinas ¡Ay! ¡Ey! 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 Al canal de Ramírez Ramírez Por formar parte del... De este pequeño canal Gracias ahí por los comentarios Y si lo leemos todos ahí en... En el pequeño momento que tenemos Para hacerlo Le echamos un vistazo a todos A todos los comentarios Como les comentaba por ahí Me decían que si sería Pues que si... Si hay diferencias de... Bueno... Mi opinión Mi opinión es que si puedes comprarlo Y puedes adquirir el equipamiento Clásico Lo hagas Sí, sí Nos quedó de ver ahí un mapa Y un cultivo Pero... Es un equipo que... Que no debes de perderte La oportunidad de tenerlo ¡Ey! Está bastante bueno Respecto al precio Pues sí es algo caro Pero bueno Creo que vale la pena Este desempeño De estos tractores Me gustó Desde el... Bueno, el más pequeño No lo he probado Pero el que sigue Y se desempeñan bien O sea, la manera de... Aceleras y aceleran No, no, no Como que... En otros tipos de marcas Como noto que aceleras Y tarda un poco en... En despegar el vehículo En este funciona Se desempeña bastante bien Muy suave la conducción Bueno, seguimos Sí, si nos metemos a 10 Y fácilmente supera La cosechadora Como pueden ver Por allá ya tenemos Todo plantado En el video anterior Pues cosechamos Toda la parte de allá De... De... Lo que viene siendo... Ava Ahorita tenemos por allá Las cosechadoras Descansando Ahorita también tenemos Por acá la... Acabamos de plantar Aquel campo De aquel lado Con... Nuevamente con algodón No sé si recuerdan Los que ya me siguen En la serie Pues teníamos ahí Los caballos Decidí vender Los caballos Porque... Una que ya habíamos Cumplido ahí Con... Con tenerlos Al 100 Y otra que No tenemos Tanto tiempo Para... Para darle Lo que es El paseo diario Ese es el Problemita De los caballos Sí, se reditúa Bastante bien Cuando tienes tiempo Pero ahorita Yo con tanto Tanto trabajo Aquí de... De cosechas Y mantenimiento De campos Y todo esto Pues se me complicaba Por eso decidimos Mejor Retirar los caballos De la serie Las vacas Pues prácticamente No te pierden Mucho tiempo No más su alimentación Y listo En los caballos Sí había que dedicarle Cuando menos 5 o 6 minutos A cada caballo Y es algo Algo entretenido Pero bueno No sé si meter Por ahí cerdos Vamos a ver A ver que Cómo camina la serie Y a ver Qué otro Qué otro animal Pueden meter por ahí Ahorita por lo pronto Metí aquellos Dos cobertizos Que quería Ya tenía tiempo Que quería mostrárselos Tienen tiempo Que salieron Pero se ven Bastante buenos Se ven bastante Bien Esos cobertizos Bueno En lo que respecta Al trabajo Aquí de la cosechadora Clas Pues parece que Trabaja bastante bien Como les digo Hay una diferencia De un kilómetro De velocidad No sé si Si se debe A la cosechadora O a que mi maíz Ya estaba Maduro O que el tractor Tenga un poco más De capacidad Que De la que se ocupa Puede ser Algún detalle De estos Pero Respecto al desempeño Del Del equipo Pues se desempeña Bastante bien Se desempeña bastante bien Esos detalles De iluminación Nocturna También lo he probado Yo tuve la oportunidad De trabajar Con ellos De noche Y tienen Muy buena iluminación Para trabajar De noche Son detalles Que algunos De los otros Tractores Que tenemos Por ahí Algunas otras Herramientas No lo tienen Deberían de tenerlo Porque de hecho Me imagino Que la mayoría Lo tiene Listo Se lleno Bueno Vamos a A parar Un poquito Esta para Cuidar con los biences Esto no le hace No Esta no le hace Nada más La de La de Kron Cuando la paras Se suelta Una advertencia Ese ruido De Sonido De motores Pues prácticamente No lo tiene Ningún otro Tractor Les comento Que suena Más como Un camión De carga Como un Si Como un Como un camión Ese sonido Me gusta Me gusta Me gusta Me agradó Ese Ese tipo De De sonido De De estos Tractores Este Este coberticio Es el que Les quería mostrar Está bastante Bueno Tiene iluminación Tiene Ventilación Aquí tenemos Lo que es El Son las Ventanas Las ventanas De arriba Si para que Entre Ventilación Estas de arriba Se Se abren Y se cierran Ahí están Abiertas Y ¿Dónde está El apagador? ¿Es este? Es un Estampuntor Acá está Acá tenemos Las luces Muy Muy buena Iluminación Y me gusta Todo esto Este Estilo De Techo Este detalle Aquí Con las Lámparas Esas Este Techo Así Encurbado Con Con Una capa Allí De pasto Para Aprovechar Todo esto De De Sotea Verde Me Imagino Que es Para Mantener Un Poco Más Más Acondicionado La Temperatura De Adentro Este También Este Es Especial Para Las Alpacas Al parecer Este Cobertizo Lo Vamos A Ocupar En Cuando Tengamos El El Modo Si Son Modo Irrealista Va A Ser Uno De Los Especiales Para Mantener Las Pacas Si En Buen Estado Porque Si Las Dejamos Aquí Afuera Se Echan A Perder Al Parecer Ese Va A Ser Uno De Los Cobertizos Necesarios Ahí Para Para Mantener Las Pacas En Buen Estado Bueno Amigos Pues Yo Aquí Le Voy A Seguir Espero Por Ahí Subirles Otro Video En En Corto Para Para Mostrarles Más Del Equipamiento Clash En Lo Que Respecta A La Cosechadora De Forraje Y Esto Pues Ya Les Di Mi Punto De Vista Mis Pequeños Detalles Que Lo Que No Han Notado Si El Remolque Trae Luces Aquí Atrás Lo Que Le Noto Luces No Al Parecer No Trae El Remolque De De Crump Si Trae Luces Ahí Atrás Este Al Parecer No Bueno Amigos Un Saludo Y Hasta El Próximo Video Espero Que Les Esté Gustando Un Poco De Lo Que Es La Serie De Aquí De Ramir Ramirez Aquí Probando El Equipamiento Clash Un Saludo Y Hasta El Próximo Video